El carabinero de la subcomisaría de Los Vilos Personal de carabinero de la subcomisaría de Los Vilos durante la madrugada del día de hoy procedió a la detención de un ciudadano de nacionalidad colombiana Esto se dio en el contexto de un control vehicular en la Ruta 5 Norte, específicamente en el Servicentro COPEC de Palo Colorado en donde al intentar realizar el control vehicular al conductor del vehículo este se dio a la fuga por la ruta, iniciándose un seguimiento en donde en el kilómetro 210 el conductor pierde el control del vehículo volcándose hacia un costado quedando en evidencia que trasladaba en la maleta del vehículo dos sacos de color amarillo contenedores de 56 envoltorios de cocaína procediendo con ello a la detención del conductor por el delito de tráfico La droga equivale a 57 kilos de cocaína avaluada en más de 520 millones de pesos si es que esta droga hubiese sido comercializada con ello se retiran de circulación más de 280.000 dosis de las calles de nuestro país El fiscal de turno de la comuna de Los Vilos dispuso que el imputado pasara a control de detención para ser formalizado por el delito de tráfico de drogas El fiscal de la comuna de los Vilos El fiscal de la comuna de los Vilos